Se compromete Arturo Núñez a combatir la violencia intrafamiliar que afecta a las mujeres. Uy Manguillo, Tabasco, 24 de mayo. Luego de destacar que las mujeres son el motor de la familia y de la sociedad, el candidato a la gubernatura de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, ofreció que su gobierno tomará acciones para acabar con la discriminación y la violencia intrafamiliar de las que son objeto. Vamos a trabajar para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, para que no haya violencia intrafamiliar en el seno del hogar y tengan oportunidades de contribuir al gasto familiar laborando desde sus casas, prometió el candidato de las izquierdas. Al reunirse con cientos de mujeres de este municipio, en el undécimo día de su campaña electoral en busca del voto que lo lleve a la gubernatura, Arturo Núñez ofreció también que se emprenderán acciones en materia de salud para disminuir los riesgos de enfermedades propias de las mujeres. Dijo que las mujeres, que representan el 52% del padrón electoral tabasqueño, de débil no tienen nada, sino una fortaleza de espíritu, porque no solo se esfuerzan por contribuir al ingreso familiar, sino que al mismo tiempo asumen tareas de amas de casa, trabajo que no es ni pagado ni reconocido. Hoy en día la población tabasqueña está constituida en su mayoría por mujeres. Su esperanza de vida, de 74 años de edad, es mayor que la de los hombres y poseen muchas virtudes, ya que tienen que sacar adelante su casa, ayudar a su esposo a complementar el ingreso y aún así realizan labores del hogar y nadie se los reconoce, agregó Arturo Núñez.